A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Le invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 14 Versículos 18 hacia el 20 Quiero que ponga atención Porque aquí nuestro Señor Jesús estaba a punto ya de morir Les estaba anunciando a sus discípulos que iba a morir Pero que también iba a resucitar Y yo quiero que ponga usted mucha atención Porque todo verdadero creyente Debe tener la plena seguridad Que no va caminando solo en esta tierra Que es el Cristo resucitado y glorificado El que va dentro de él El que va dentro de ella Porque en realidad hermanos hay que ser honestos Muchas veces Cuando pasamos por problemas muy difíciles Cuando pasamos por situaciones de familia Problemas familiares Cuando pasamos por enfermedades Cosas por el estilo Hay momentos cuando aquello se alarga Cuando lo que estamos batallando No para, no se acaba Hay veces que en un determinado momento Como que nos sentimos solos Como que De cierta manera Pensamos que el Señor nos ha dejado solos Y yo aquí quisiera mostrarle dos cosas Una de ellas Que jamás estamos solos Y la segunda Que debemos experimentar La vida en el Espíritu La vida en la gloria de Dios En otras palabras Vamos a descubrir Por medio De la Sagrada Escritura Y la revelación del Espíritu Santo Lo que es realmente Ser un creyente En Cristo Jesús Le recuerdo El tema En esta hora El título del mensaje Recuerde es ¿Conoces el reino de Dios En que ahora vives? Con esto le estoy Haciendo notar dos cosas En este momento Yo me encuentro En una ciudad Que se llama Eastvale, California Me encuentro En Estados Unidos De América Aquí tengo mi domicilio Aquí me pueden ubicar Pero A la misma vez El día El día que yo creí En Cristo Jesús Me convertí Oiga bien En ciudadano Del reino de los cielos El día Que yo creí En Cristo Jesús Ese día Mi nombre Se anotó En el libro De la vida En gloria El día El día que yo creí En Cristo Jesús En la gloria De Dios Se dieron cuenta De que Alguien en esta tierra Venía A formar parte De todos Los habitantes Del reino De los cielos Porque fui Registrado En gloria Se anunció Mi nombre Que había Alguien más Que Pertenecía Ahora Al reino De los cielos Entonces Lo que vamos A estar descubriendo Es Que a la misma vez Que estamos En esta tierra Que tenemos Un empleo Común Como los demás Que vivimos En una casa Semejante A la que tienen Los demás Que participamos De ir A comprar Las cosas Que comemos Que vestimos Igual que los demás Pero a la vez Somos ciudadanos Del reino De los cielos Y de acuerdo A lo que vamos A estar leyendo En estos momentos No Estamos Solos En esta tierra En medio De mucha gente Que Nos rechaza En ocasiones Que nos juzga De locos Como que Muchas veces Y esto lo digo Porque hay Muchos hermanos Y hermanas Los cuales Son menospreciados Por sus vecinos Porque son creyentes Son menospreciados Y se burlan De ellos En los trabajos Porque son creyentes Son rechazados Por su propia familia Porque son creyentes Y lo más tremendo Es que a estos hermanos Y a estas hermanas Les afecta Que los rechacen Que los vean mal Que los señalen Les afecta Que la gente Los vea De esa manera Y como le digo Y es que no se han dado Cuenta En verdad Espiritualmente No físicamente Espiritualmente Quienes son No se han dado No se han dado Cuenta Que espiritualmente No le puedo Decir en dos palabras Lo que sucede Pero se lo voy a ir Explicando Paso a paso Para que se de cuenta Que ni está solo Para que se de cuenta Que ni tiene que estar Sufriendo Porque cuando usted Descubra En donde se encuentra Y quien está Con usted En usted Y lo envuelve A usted Entonces usted Me va a dar La razón Pero Porque no comenzamos Recuerde El tema En este día es Conoces el reino De Dios En que ahora vives Y una vez más Le digo lo mismo Que siempre digo En cada mensaje Hay miles Y miles De cristianos Los cuales Sienten Nada más Como que Cambiaron De una Religión A otra Por favor Hermano Hermana Sacúdase eso Por favor Pídale a Dios Que le de la Revelación De quien es Verdaderamente Usted Usted que ha creído En Cristo Jesús Bueno Dice así En Juan Capítulo 14 Versículos 18 Hacia El 20 Les voy a leer En la Biblia Nueva traducción Viviente Así se llama Esta Biblia Si usted De pronto Se da cuenta Que estoy usando Una Biblia Diferente A la que Normalmente Usa toda La gente Es con El único Propósito De que Usted Entienda Más fácilmente La palabra De Dios ¿Por qué? Porque Estas Biblias Han sido Traducidas A nuestro Idioma De una Manera Más Sencilla Para que Hasta el Último De las Personas Que casi No han ido A la escuela Pueda entender Así es que Le leo En la Biblia Nueva traducción Viviente Y En Juan Capítulo 14 Versículos 18 Al 20 Hermano Hermana Ponga Atención Abra Su entendimiento Deje Que la palabra Fluya Y que le Rebele Dios Muchas Cosas Que al Finalizar Este estudio Usted Se va a Sentir Diferente Dice Así La palabra De Dios Juan Capítulo 14 Versículos 18 Hacia El 20 Hablando El Señor Jesús Les hablaba A sus Discípulos Y les dice No los Abandonaré Como a huérfanos Mire lo que Les dice El Señor Les estaba Diciendo A sus Discípulos El Señor Les estaba Preparando A sus Discípulos Sobre Que iba A morir Pero también Les estaba Diciendo Que iba A resucitar Pero como El Señor Les estaba Diciendo Que iba A morir Yo pienso Que algunos De ellos Ya ni ponían Atención En que También Les decía Que iba A resucitar Porque con El hecho De decirles Que iba A morir Eso Ya les Caía A ellos De una Sorpresa Terrible De manera Que al ver La sorpresa De sus Discípulos Cuando el Señor Les decía Que iba A morir Fue Que les dice Aquí En Juan Capítulo 14 Versículo 18 En la Biblia Nueva Traducción Viviente El Señor Les dice Directamente Cuando los ve Preocupados No Los Abandonaré Como A huérfanos Miren Nada más Que maravilloso Ahí Tenemos Una frase Ahí Tenemos Una expresión No solamente De un hombre Aquel Jesús El de Nazaret Aquí Tenemos Una frase Muy Sublime Una frase Muy Paternal Como si El mismo Dios Estuviera Hablando Con aquellos Hombres Porque Les dice No Los Abandonaré Como A huérfanos Aquí El Señor Les estaba Hablando Con esa Ternura De un Padre Que ama Tanto A sus Hijos Y que Los ve Tan Preocupados Aquí Y me Quiero Detener Un Poquito Cuando Tu Hermano Cuando Tu Hermana Te Sientas Preocupado Y que Por la Preocupación En un Momento Dado Te Sientas Desfallecer Escúchame Bien Recuerda Lo que El Señor Les dijo A sus Disípulos En esta Ocasión No Los Abandonaré Como A huérfanos Y una Vez Más Te Digo Muchas Veces Nosotros Por lo Que Estamos Pasando Sea Un Problem Legal Sea Un Problem Con La Familia A veces En el Matrimonio A veces Con los Hijos A veces Que Alguien De la Familia Muere En fin Cualquiera Que Sea La Situación Una Enfermedad Muchas Cosas Que Nos Suceden Frecuentemente En esta Vida Y De Pronto Nos Sentimos Como Que A Nadie Más Le Interesa Lo Que Nos Está Pasando Como Que Estamos Solos En La Vida Como Que Nadie Más Nos Entiende Escucha Al Señor Jesús Que Les Dijo A Sus Disípulos Hace Alrededor De Dos Mil Años Pos Posiblemente Tú Dijo Pero Eso Les Dijo A Sus Disípulos Allá A Aquellos Pues Es Lo Mismo Para Nosotros Porque Si Eso Les Dijo Aquellos Disípulos A Nosotros Nos Dice Igual En Otras Palabras Cuando Sientas Que Se Te Acaban Las Fuerzas Cuando Sientas Que La Fe Se Te Debilita Cuando Sientas Que De Pronto Parece Que Va Solo Va Sola Recuerda Que El Señor Dijo Yo Jamás Te Abandonaré Como A un Huérfano Jamás Te Sientas Como Un Huérfano Jamás Te Sientas Que Estás Solo En El Mundo Mira Que Maravilloso No Los Abandonaré Como A huérfanos Ahora Ponga Atención Aquí El Señor Les Dice A Aquellos Disípulos Vendré A Ustedes Ponga Mucha Atención El Señor Les Había Acabado De Decir Yo Voy A Ir A Jerusalén Y Me Van A Apresar Los Sumos Sacerdotes Y Todos Se Van A Poner En Contra Mía Al Grado Que Voy A Morir En Manos De Ellos En Otras Palabras Voy A Jerusalén Y Y Van A Quitar La Vida Imagínense Cómo Se Sintieron Los Disípulos Él Era Su Sostén Él Era Su Fortaleza Él Era El Que Los Cuidaba Él Era Todo Para Ellos Y De Pronto Les Dice Voy A Morir Se Derrumbaron Inmediatamente Los Disípulos Pero Les Dijo No Los Abandonaré Como A Huérfanos A Aquellos Hermanos De Hace Alrededor De Dos Mil Años Que Estaban Preocupados Les Dijo No Los Abandonaré Como A Huérfanos Jamás Ustedes Se Verán Como Huérfanos En Esta Tierra Y Añade Algo Más Y Les Dice Vendré A Ustedes Hay Hermanos Hay Hermanas Que En Estos Momentos Están Leyendo La Biblia Juntamente Conmigo Los Cuales Posiblemente Habían Leído Esta Escritura Pero No Le Habían Descubierto Estas Cosas Tan Maravillosas Como El Hecho Que El Señor Al Ver A Sus Discípulos Tan Decaídos Moralmente Tan Derrumbados Moralmente Tan Heridos Moralmente Porque Les Dijo Yo Voy A Morir Y Cuando Los Vio Tan Derrumbados Moralmente Les Dice No Los Voy A Dejar Como A Huérfanos En Otras Palabras Jamás Se Verán Ustedes Como Huérfanos Jamás Se Vayan A Sentir Como Huérfanos Y Termina Diciéndoles Vendré A Ustedes Le Aseguro Que Hay Muchos Hermanos Que No Habían Entendido La Primera Parte No Los Abandonaré Como A Huérfanos Lo Habían Leído Porque Muchas Veces Uno Lee La Biblia Porque Siente Que Hay Que Leer La Biblia Porque Eso Pues Es Necesario Pero Muchas Veces Podemos Leer La Biblia Pero No Tener La Revelación Y Ahorita Hay Hermanos Y Hermanas Que Están Teniendo La Revelación Porque No Solamente Lo Están Leyendo No Solamente Lo Están Entendiendo Pero Al Mismo Tiempo Que Lo Están Leyendo Y Lo Están Entendiendo Sienten Esa Fuerza De Dios Sienten Esa Presencia De Dios Se Hace Real En Ellos Lo Que Dijo El Señor No Los Abandonaré Como A huérfanos Después De Este Tema Después De Este Estudio Habrá Miles Y Miles De Hermanos Y Hermanas Que Quieran Que Realmente Valoren La Palabra De Dios Los Cuales Van A Sentir Así Literalmente La Presencia Del Señor Van A Sentir Más Ánimo Van A Sentirse Con Más Fe Van A Sentirse Con Más Seguridad Se Van A Sentir Más Tranquilos Más Confiados Como Que Alguien Va Al Pendiente De Nosotros Pero Lo Que Llama Mi Atención Es Lo Que Dice El Señor Al Final De Este Versículo 18 Vendré A Ustedes Como Está Eso Que Vendré A Ustedes Note Esto Vendré A Ustedes Voy A Morir Voy A Resucitar Pero No Los Voy A Dejar Como A Huérfanos Sino Vendré A Ustedes Ahí Les Estaba Hablando El Señor Que Andaba Junto Con Ellos Ellos Eran Doce Hombres Y Con Esos Doce Hombres Andaba Otro Hombre Que Era El Señor Jesús Nada Más Que Ese Otro Hombre Que Era El Señor Jesús No Era Un Hombre Común Como Aquellos Doce Hombres Este Este Hombre Que Era El Señor Jesús Era El Mismo Dios En Forma De Hombre Era Emanuel Dios Con Nosotros Como Dice Allá En Mateo Capítulo Uno Versículos 22 Y 23 El Señor Jesús Era El Mismo Dios Encarnado Por Eso Es Que Les Dice No Los Voy A Dejar Huérfanos Porque Solo El Padre Deja Huérfanos No Los Voy A Dejar Huérfanos Soy El Mismo Padre De La Eternidad Me He Manifestado En Forma De Hombre Ando Con Ustedes Dios Con Ustedes Pero Tan Pronto Como Yo Resucite En Ustedes Que Creen En Mí Yo Andaré En Ustedes Vendré A Ser Morada En Ustedes Mire Aquí No Los Abandonaré Dijo Cristo A Sus Disípulos No Los Abandonaré Como A Huérfanos Vendré A Ustedes En La Biblia Reina Valera Dice Vendré A Vosotros No Dice Vendré A Estar Con Ustedes Ya Estaba Con Ellos Después De La Muerte Y La Resurrección Ellos Lo Recibirían Dentro De Ellos De Manera Que Aquí Hay Algo Muy Maravilloso Y Déjeme Decirme Este Es El Jesús De Los Creyentes El Jesús De Los No Creyentes Todavía Es Aquel Jesús Que Nace De María Que Empieza Su Ministerio En Jerusalén Es Aquel Que Va A La Cruz Del Calvario Pero Después Que El Señor Muere Y Resucita Entonces Ya Va En Los Que Han Creído En El Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Usted Que Ha Creído En Cristo Abra Su Corazón Sienta A Cristo En Usted Jamás Se Declare Que Está Solo Cuando Cuando Tenga Tiempo Lea Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Donde El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Dice Fortalezcanse En El Señor No Dice Vayan A La Gloria Para Que Se Fortalezcan En El Señor No Dice Traigan Una Imagen Una Estatua Y Fortalezcanse En Esa Imagen Fortalezcanse En El Señor Que Les Dijo A Los Primeros Discípulos Yo Vendré A Ustedes Vendré A Hacer Habitación En Ustedes Ustedes Que Están Anotando Las Escrituras Anoten Segunda De Corintios 13 5 Porque Ahí Dice El Apóstol Pablo Que Cristo Ha Venido A Ser Morada A Nosotros Que Los Creyentes Deben Estar Conscientes Que Cristo Mora En Ellos El Cristo Resucitado Escúchame Bien No Es Jesús El Que Todavía Tenía Que Ir A La Cruz El Que Todavía Tenía Que Ser Apresado El Que Todavía Tenía Que Rendirse Ante Sus Enemigos El Que Iba A Morir En Debilidad Ahí En La Cruz Estamos Hablando De Jesús El Resucitado De Jesús El Que Está En Gloria El Es El Que Viene A Estar En Los Creyentes Mire Que Maravilloso Es Esto Dice Juan 14 18 En La Biblia Nueva Traducción Viviente No Los Abandonaré Como A huérfanos Vendré A Ustedes Vendré A Ustedes Entonces Todos Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús No Podemos Caminar Y Llegar A La Convicción De Que Necesitamos Apoyo Respaldo Ánimo De Quien De Los Que Nos Rodean Hermanos Hermanas Hay Que Entender Esto Cada Quien Lleva Sus Propios Problemas Cada Quien Va Librando Sus Propias Batallas Nosotros Debemos Tener La Conexión Directa Con el Mismo Cristo Resucitado Y Glorificado Debemos Tener La Plena Conciencia De Que El Cristo Que Resucitó De Entre Los Muertos Y Que Está En Gloria También Ha Hecho Morada En Nuestro Corazón Si Nosotros Llegamos A Tener Esa Revelación De Parte Del Espíritu Santo Y Por La Palabra De Dios Déjeme Decirle Su Vida Será Otra A Partir De Este Día Dice Ahí No Los Abandonaré Como Huérfanos Vendré A Ustedes Entonces Cuando Nosotros Creemos En Cristo Jesús Es Ahora Porque Estoy Hablando Con Gente De Yo Creí En Cristo Jesús En El Año 1977 Ya Habían Pasado Fíjese Bien Alrededor De 1900 Casi 2000 Años Ponga Atención En Eso Casi 2000 Años Habían Pasado Cuando Yo Creí En Cristo En El Momento Que Yo Creí En Cristo El Cristo Resucitado Pasó A Morar En Este Templo Pasó A Habitar Esta Vivienda Porque Cristo Les Dijo A Sus Disípulos Hace 2000 Años Lo Mismo Que Les Dice Ahora Yo No Los Abandonaré Como Huerfanos Vendré A Vosotros Vendré A Hacer Habitación En Ustedes Vendré En Espíritu Hacer Morada En Ustedes Dice El Verso 19 Si no No Vamos A Salir De Aquí El Verso 19 Dice Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más Que Tremendo No Estaba Hablando El Señor Cuando Todavía No Moría Estaba Haciéndole Saber A sus Disípulos Que Iba A Morir Próximamente En Unos Días Iba Morir Y Que Al Morir El Mundo Ya No Le Volvería A Ver Pero Mire Que Tremendo Dice Aquí Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más Pero Mire Lo Que Dice A sus Disípulos Pero Ustedes Si Me Verán A Dios Oiga Que Tremenda Revelación Nos Nos Da El Espíritu Santo A Través De Las Sagradas Escrituras El Señor Hablando Con Sus Primeros Disípulos Los De Aquel Tiempo Ahora Usted Y Yo Somos Los Disípulos De Este Tiempo Allá Comenzaba La Iglesia Aquí Está La Iglesia En Acción Somos Los Mismos Disípulos Y Aquellos Les Dijo Verso 19 Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más Pero Dice Pero Ustedes Si Me Verán Que Tremendo Pero Hermano Rodríguez Pues Como Quien Ha Visto Al Señor Jesús Yo Lo He Visto Yo Lo He Visto De Dos Maneras Yo Lo He Visto Literalmente Con Estos Ojos En Dos O Tres Ocasiones Dios Me Ha Permitido Verlo En Esa Forma Humana Pero Lo Más Glorioso Porque Aquello Fue Una Manifestación Fue Algo Para Darme a Conocer Ciertas Cosas Como Que Era Necesario Que Se Me Mostrara De Esa Manera Pero Lo Más Glorioso Es Cuando Tú Conoces A Cristo Con Tu Espíritu Cuando Tienes Esa Relación Espiritual Con Cristo Aquí Hay algo Muy Hermoso En El Verso 19 Grábate Esto Te Estoy Leyendo En La Biblia Nueva Traducción Viviente Juan Capítulo 14 Versículo 19 Dentro De Poco Es Decir De Aquí A Que Yo Muera Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más En Unos Días Cuando Yo Muera Para El Mundo Se Acabó Jesús No Me Volverán A Ver Pero Hay Una Diferencia Pero Ustedes Mis Disípulos Pero Ustedes Los Que Creen En Cristo Pero Ustedes Si Me Verán Eso Quiere Decir Que Hay Una Revelación En El Creyente Del Cristo Resucitado Y Glorificado Que Le Quiero Decir Que Cuando Nosotros Verdaderamente Creemos En Cristo Jesús Sentimos Que Le Conocemos Le Amamos Sentimos Su Presencia Hablamos De Él Como Que Realmente Está En Nos Nos Hay Algo Maravilloso Y Ese Es El Gozo Ese Es El Regocijo Que Dios Quiere Dejar En Cada Uno De Aquellos Que Todavía No Lo Experimentan Esta Es Una Necesidad Para El Creyente Una Vez Más Ya No Estamos En Una Religión Estábamos En Una Religión Hoy Estamos En Una Experiencia Con El Mismo Jesús Que Murió Y Resucitó Hace Más De Dos Mil Años Es El Mismo Jesús Crucificado Resucitado Glorificado Que Está En Nosotros El Poder Del Sacrificio El Poder De La Resurrección Y El Poder De La Glorificación Ese Jesús Es El Que Se Da A Conocer A Nosotros Es El Que Se Refleja En Nosotros Es El Que Se Manifiesta A Nosotros Una Vez Más Recuerde El Tema En Este Día Conoces El Reino De Dios En Que Ahora Vives En Otras Palabras Te Caminar Diario De Tu Vida En Esta Tierra Es De Experiencia En Experiencia En Lo Espiritual Que Ciertamente Vamos A Tener Problemas Situaciones Difíciles Pero Que Es Más Grande Y Más Glorioso Lo Que Sucede En La Vida Espiritual Que Vivimos Yo Quisiera En Estos Momentos Aprovechar Esta Oportunidad Hace Unos Días Pasé Por Una Experiencia Por Alrededor De Mes Y Medio Con Unos Ataques Directamente De Satanás Y De Personas Que Se Prestan En Esta Tierra Para Hacer Trabajos De Brujería Y De Hechicería Buscando Estorbarnos El Asunto Es Que Aunado A Eso Es Es decir Aparte De Esas Cosas Que Tuve Unos Problemas Físicos Con Mis Oídos Que Se Empezaron A Tapar A Inflamar Y De 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 Agujas De Este Tamaño Que Me Perforaban De Un Lado A Otro Era Horrible Y Estuve Batallando Con Aquello Y Déjame Decirte Lo Que Me Hacía Fuerte Lo Que Me Hacía Soportar Era La Seguridad De Que El Cristo Glorificado Y Resucitado Estaba Dentro De Mi En Otras Palabras Llega El Momento Cuando Ya No Eres Tú El Que Estás Soportando El Dolor Es El Mismo Cristo El Que En Tilo Soporta Es El Mismo Cristo En Que El Que En Tilo Lleva Es Algo Maravilloso Eso Es Lo Que Necesitamos Cada Uno De Los Creyentes Para Que Así Podamos Pasar A Través De Cualquier Tribulación Entonces Te Digo Hace Una Semana Pasada No Pude Tomar Ni Siquiera Un Día El Programa Para Pasárselo A Ustedes No Pude Hacer Un Espacio Para Darles Un Estudio Por Que Razón Porque Todos En Esta Tierra Pasamos Por Diversos Problemas Diversas Situaciones Hace Unas Dos O Tres Semanas Atrás Me Metí Mucho En El Trabajo En El Señor Al Grado Que Llegué A Predicar Tres Mensajes En El Mismo Día Para Predicar Tres Mensajes En El Mismo Día La Noche Anterior Tenía Que Preparar Mensaje Para Tres Predicaciones Y La Noche Anterior Había Estado En Dos Servicios Uno a las Siete De La Noche Otro A las Once De La Noche Para Terminar A las Dos o Tres De La Mañana Si Terminaba A las Dos o Tres De La Mañana Cuanto 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 Iba Necesitar Para Preparar Tres Mensajes Prácticamente Era Para No Dormir Por El Otro Lado Aunque Hay Muchos Hermanos Que Dicen Hermanos Rodríguez No Se Menospre Si Hermanos Rodríguez No Diga Que Ya Está Viejo Hermanos Seamos Honestos Y Si Algún Hermano Una Hermana Lo Ve De Otra Manera Es Porque Tiene 40 O 50 O Hasta 60 Años Pero Deje Que Llegue A 70 Y Empiece A Pasar De 70 Y Más Cuando Ya Tiene Algún Desgaste En Algún Área De Su vida Entonces En Días Pasados Tenía Yo Una Fatiga Terrible Un Cansancio Tremendo Un Dolor De Cuerpo Tremendo Debido Al Cansancio A La Acumulación De Trabajo Pero Todo Lo Que Yo Sentía Negativo No Se Comparaba Con La Experiencia De La Presencia De Dios Entre Más Cansado Me Sentía Físicamente Entre Más Sentía El Dolor De Mi Cuerpo Más Estremecía Mi Cuerpo En La Presencia De Dios Entonces Hermanos Hermanas Esto es Lo Que Nosotros Necesitamos Descubrir La Entrada A La Misma Gloria De Dios No Esperando Que Venga El Tiempo Cuando Nos Muramos Y Vayamos A La Gloria De Dios No Esperando Que Venga El Día Que Cristo Venga Por Nosotros Y Nos Vayamos A La Gloria De Dios Está Entre Nosotros El Mismo Juan El Bautista Y En Mateo Capítulo 3 Dijo Muy Claramente Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Cristo Dijo Si Por El Dedo De Dios O Por El Poder De Dios Hecho Fuera Satanás Sepan Que El Reino De Dios Ya Está Entre Ustedes De Manera Mis Hermanos Hermanas Preciosos Haban Su Entendimiento Dispónganse A que el Señor Tome Control De Sus Vidas Y Mire Lo Que Dice Aquí El Señor Les Dijo En El Verso 19 Juan 14 19 Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más Para El Mundo Jesús Vino Murió Y Desapareció Para Ustedes Mis Discípulos Jesús Vino Murió Resucitó Está En Gloria Y Además Ustedes Me Verán Espiritualmente Ustedes Estarán Plenamente Seguros De Que No Estoy En La Tumba Ustedes Estarán Plenamente Seguros De Que El Mismo Jesús Que Se Movió En Esta Tierra Haciendo Tantos Milagros Y Tantas Maravillas Sigue Y Los Demás No Lo Pueden Ver Porque Mora En Ustedes Y Si Él Mora En Ustedes Ustedes Si Podrán Dar Fe De Que Cristo Vive De Que El Poderoso Jesús Ahora Póngase A Pensar Aquí Es Algo Mucho Más Glorioso Lo Que Se Ve En Jesús Después De La Resurrección Que Lo Que Se Pudo Ver En Su Ministerio Es Otro Jesús Otro Jesús Que No Pudiéramos Nosotros Describir Ni Siquiera Su Gran Poder Su Gran Gloria Pero Solamente Por El Momento Quiero Que Se Quede Con Esto En El Momento Que Usted Cree En Cristo El Resto Del Mundo No Lo Ve Ni Le Conoce Pero Usted Si Lo Ve El Señor Se Refleja En Usted Otro Día Le Voy A Hablar De La Segunda Carta A Los Corintios Donde Dice El Apóstol Pablo Que Nosotros Ya No Tenemos Un Velo Que Ya Vemos Nosotros Sin Que Haya Un Velo Que Nos Cubra La Visión Espiritual Que Ya Podemos Ver Con Claridad Al Señor Que Como En Un Espejo Nos Estamos Mirando En El Como Que Lo Estamos Observando Lo Estamos Mirando Y Nos Compenetramos De Tal Manera Que Dejamos De Ver Al Señor Y Miramos Al Mundo Y Resplandecemos Por La Gloria Del Señor Ahí Es Donde Una Persona Que Tiene Una Muy Bonita Relación Con El Señor De Pronto Es De Mucha Bendición Para Todos Aquellos Que Le Conocen Los Que Se Le Acercan Los Que Le Escuchan Los Que Se Encuentran Con Esa Persona Se Ha Dado Cuenta Usted Que Hay Personas Que Uno Siente Acercarse Saludarle Abrazarle Porque Ahí Está La Gracia De Dios Pero Es Por Esa Comunicación Que Esa Persona Tiene Con El Señor Grábese Esto Primeramente Juan 14 18 No Los Abandonaré Como Huérfanos Ustedes No Son Huérfanos No Están Solos Vendré A Ustedes Verso 19 Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más Pero Dice Pero Ustedes Me Verán Pero Ustedes Me Verán Y Termina Diciendo Dado Que Yo Vivo Ustedes También Vivirán Que Tremendo No Dice Dado Que Yo Resucité Entre Los Muertos Cuando Ustedes Creen En Mí En El Que Resucitó Les Inyecto La Misma Vida Espiritual Desde El Momento Que Ustedes Creen En Cristo Son Justificados Delante De Dios De Ser Pecadores Pasan A Ser Familia Divina Oiga Esto De Estar En Estado De Condenación Creen En El Sacrificio De Cristo Creen Que Cristo Murió Y Entonces Los Pecados Son Removidos Porque Cristo Murió Por Los Pecados Y Como Ya Estamos Delante De Dios Sin Que Haya Delito Que Perseguir Porque Cristo Sufrió Por Nuestros Pecados Entonces Al No Encontrar El Señor Pecado En Nos Nos Conecta A La Vida Eterna Porque Cristo Jesús También Resucitó De Entre Los Muertos Por Eso Dice El Señor No Solamente Me Verán Dado Que Yo Vivo Ustedes También Vivirán En Otras Palabras Porque Yo Resucité De Entre Los Muertos Al Creer Ustedes En Mi Son Conectados A La Vida Eterna Ustedes Son Conectados Con El Resucitado Así Como Yo Morí Por Los Pecados Pero Al Resucitar Resucité Por La Gloria De Dios Cuando Yo Me Fui De Esta Tierra Me Fui A La Gloria De Dios De Manera Que En El Momento Que Ustedes Creen En Mi Sacrificio Lo Reciben Por La Fe Sus Pecados Son Perdonados Y Ustedes Se Unen A Mi Así Como Yo Me Uní A Dios En Su Gloria De Manera Que En Este Momento Cuando Cuando Has Creído En Cristo Yo He Creído En Cristo Nos Unimos Con Él En Su Resurrección Y Estamos Con Él En La misma Gloria De Dios Y Ya Somos Uno En Cristo Jesús Y Cristo Es Uno En Dios Y Al Final Estamos Nosotros Escondidos En Lo Más Profundo De Dios Ojalá Que Me Puedas Entender Ojalá Que Te Des Cuenta En Donde Te En 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 No Te Puede Tocar El Enemigo Te Voy A Dar Una Idea Cuando Yo Era Un Niño Estaba Nuestro Pueblito Por Ahí Y A Los Alrededores De Nuestro Pueblito Había Ranchos De Hombres Ricos Esos Hombres Ricos Tenían Unas Trojes Enormes Unas Bodegas Enormes Tenían Lugares Grandísimos Fuertes Hermosos Edificios Grandes Entre Nuestro Pueblo Y Esos Ranchos Esas Haciendas A veces Andábamos Por Allá Cortando Leña Trabajando Con Los Mismos Ricos Y De Pronto Venían Unas Tormentas Terribles De Esas Tormentas Que se Ve A lo Lejos Todo Negro Que es Algo Que da Miedo Y Que Uno Instintivamente Busca Donde Meterse Donde Esconderse Donde Refugiarse Y Y De Pronto En El Campo No Ves Nada Y Corres Y Ya Vienen Golpeándote Las Gotas Unas Gotas Que Parece Que Fueran Piedra Las Que Te Vienen Pegando De Tan Gruesas De Tan Fuerte Que Vienen Con El Viento Y Vas Doliéndote De Aquelas Gotas Que Te Van Golpeando Y De Pronto Entras En Aquel Gran Edificio Del Hombre Rico Y Sientes El Descanso Y Sientes Que Es Un Refugio Enorme Un Refugio Fuerte Y Que Jamás Te Afectará Aquella Terrible Tormenta Que No Importa Lo Que Haga La Tormenta A Ti No Te Hará Nada Ahí Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Entendamos Que Estamos Escondidos En El Recuerda Esto Cristo Dijo No Los Abandonaré Como Huérfanos Vendré A Ustedes El Resucitado Y Glorificado Jesús Viene A Morar Dentro De Nos Nos Y Si Nos 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 Le Damos La Oportunidad De Manifestarse A Nos Nos Sentiremos Protegidos Por El Señor Hay Una Escritura En Gálatas 2 20 Que Dice Desde Que Creí En Cristo Yo Ya No Vivo Es Cristo El Que Vive En Mi Yo Ya No Peleo Esa Batalla La Pelea Cristo Que Vive En Mi Yo Ya No Sufro Ese Problema Esa Situación Esa Pena Ahora Ahora El Señor La Sufre Por Mi Es Es decir El Toma Mi Lugar El Me Hace Descansar El Es El Que Está En Mi Para Que Cualquier Cosa Que Venga Contra Mi Ahí Está Él Para Cuidarme Ahí Está Él Para Defenderme Ahí Está Él Para Darme Ese Consuelo Esto Es Algo Maravilloso No Los Abandonaré Como Huerfanos Vendré A Ustedes Verso 19 Dentro De Poco El Mundo No Me Verá Más Pero Ustedes Si Me Verán Por Eso Es Que La Gente Nos Trata De Locos Ahí Va El Loco Ahí Están Los Locos A Quien Le Cantan En La Iglesia La Gente No Vea Al Señor No Sabe Que El Señor Existe No Solamente Entre Nosotros Sino En Nosotros Por Eso Nos Juzgan De Locos Pero Que Glorioso Es Cuando Tú Y Yo Tenemos Esa Maravillosa Experiencia Dice Así Al Final Del Verso 19 Dado Que Yo Vivo Ustedes También Vivirán Por Mi Vida Ustedes Viven Fíjate Bien Aparte De la Vida Física Que Tengo Tengo Mi Espíritu Tengo Mi Alma Tengo Este Cuerpo Pero Aparte De Eso La Vida Del Cristo Resucitado Se Mueve En Por Eso Nosotros Debemos De Confiar En El Señor Cuando Tú Leas Lo Que Te Acabo De Decir Hace Un Momento Galatas 2 20 Dice Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Que Quiere Decir Me Identifiqué Con El Cristo Que Murió En La Cruz Oí De Cristo Que Murió En La Cruz Hice Mío Aquel Sacrificio Desde Que Me Identifiqué Con El Sacrificio De Cristo Inmediatamente La Vida Del Cristo Que Resucitó Viene A Mí Y Ya Siento La Vida Espiritual Pero Resulta Que Cristo Viene A Morar En Mí Entonces No Es Solamente Un Poder De Vida Sino Es El Mismo Cristo Resucitado Y Glorificado El Que Está Haciéndome Vivir El Que A Través De Mí Habla El Que A Través De Mí Hace Sentir A La Gente El Que A Través De Mí Actúa Ese Es El Plan De Dios Para Cada Uno De Los Que Hemos Creído En Cristo Por Eso Dice Aquí Verso 19 Dentro Dentro Poco El Mundo No Me Verá Más Para El Mundo Seré Parte De La Historia Para El Mundo Un Hombre Bueno Que Vivió Y Murió Para Los Creyentes La Misma Vida De Dios La Misma Vida Eterna El Mismo Jesús Fíjese Bien Que Allá Hizo Tantos Milagros Que Murió Y Resucitó Ahora Está En Mí Pero Ahora Está En Mí Con Toda La Gloria De Dios Ahora Está En Mí Con Todo El Poder De Dios Por Eso Dice En Mateo 28 18 Después Que El Señor Resucitó En Mateo 28 18 Les Dice A Sus Disípulos Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra Fíjese Bien Si En Cristo Toda La Autoridad En El Cielo Y En La Tierra En Todo El Universo Ese Jesús Está En Ti Con Todo El Poder Sobre Todas Las Cosas Es El Que Está Morando En Ti De Manera Que Dice El Verso 19 Al Final Dado Que Yo Vivo Ustedes También Vivirán Grábese Esto La Vida Del Jesús Resucitado Y Glorificado Fluye A Través De Ti Es Tu Vida Es La Que Te Hace Moverte Dice Dado Que Yo Vivo Ustedes También Vivirán Y Termina Diciendo El Verso 20 Juan 14 20 Cuando Yo Vuelva A La Vida Es decir Cuando Yo Resucite Ustedes Sabrán Que Yo Estoy En Mi Padre Y Que Ustedes Están En Mi Y Yo En Ustedes Que Tremendo No Cuando Yo Resucito De entre Los Muertos Todo Aquel Que Crea En Mi Se Sentirá Que Está Envuelto En Mi Cubierto En Mi En El Centro De Mi Y Se Sentirá Que Estamos Ambos En El Centro De Dios Cubiertos Por Dios En La Misma Gloria De Dios Ojalá Que Me Entiendas Hermano Hermana El Creyente No Es Otro Religioso Más El Creyente Es Una Persona Con Una Experiencia Gloriosa Y No Solamente Ciertos Días Sino Siempre Que Haya Una Necesidad De Que La Gloria De Dios Se Manifieste Para Librarnos De Cualquier Situación Ahí Está Siempre Que Quieras Regocijarte En La Presencia De Dios Ahí Está La Presencia De Dios En Otras Palabras No Tenemos Una Religión Muerta Tenemos Una Experiencia Y Una Esperanza Viva Yo Quisiera En Estos Momentos Detenerme Aquí